Sigue Libroya con la bola, penetra, bandeja, cana, consierra, tompa, tapón, de Cuarri y Grine, güey. Sigue Libroya, combina con una, ya no pasa, balón para Adrià de tres, triple, una nota, rebote, Cuarri y Grine, güey. Balón a Cuarri, se levanta dentro de tiempo, tremente, balón para Libroya de tres, Cuarri, penetra, lanza y cana. Pero va a Super, cana, círculo, Libroya, pene, vamos a ver, Javi defendido por Mirza, cana, fuera Libroya de tres, penetra, bandeja, cana, hay un error ahí en el electrónico, lánzate, lanza una y canasta.